Bajaron, estuviste afuera todo este tiempo, hija. No, madre, llegué hace poco. Capítulo 22. Hace mucho frío. Anda, vamos adentro. No, yo estoy bien, no tengo frío. No importa lo que yo tenga. Desearía que pudieras olvidar a ese chico. Escucha, no estoy pensando en él. Querida, escucha. Cuando sea el momento obligado, seguro encontrarás al hombre corriente. Yo solo digo. Como sea, yo iré a cambiarme. Bajar, es muy temprano, ni siquiera has desayunado. Tengo tiempo. Comeré después. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Tengo tiempo. No, no, no. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Bajar no está? Se fue a la fábrica. Vaya, ni siquiera la escuché. ¿A qué hora se fue? Muy temprano. Creo que ese es un pésimo trabajo. Está muy lejos de aquí. No me gusta para ella. ¿No lo crees? Tu hermana no trabaja por gusto, sino para que podamos comer. ¿Entonces dormiste llegando a tu casa o estuviste despierta? Cuando te besé, solo pensé en ti. Está bien. Basta. No debes llorar. Bien. Hola, mamá. Bajar, estoy preocupada por ti. ¿Ya llegaste a tu trabajo? Estoy muy cerca de la fábrica. No te preocupes, estoy bien. Está bien, querida. Bajar, te hice un emparedado y lo puse en tu bolsa. No olvides comértelo. Está bien, lo haré. Prometo que me lo voy a comer. Escucha, no te preocupes, estoy bien. Sí, nos vemos después. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!